¡Suscríbete! Y empezaron a bajar drásticamente los niveles de agua de sus canales porque pues había un agujero en el subsuelo de uno de los canales de Xochimilco. Esto es una llamada de atención sobre lo que está sucediendo en toda esa zona y en realidad lo que está sucediendo en la Ciudad de México por la extracción del agua, por el crecimiento inmobiliario y por falta de programas de conservación y recuperación de joyas como es precisamente Xochimilco. Xochimilco es lo que queda de cómo fue todo el Valle de México, un lugar lleno de canales, de animales, de vida silvestre en donde aún viven los ajolotes que pues es desde los aztecas hasta la fecha un animal que admira a cualquier biólogo del mundo porque son animales que viven en el agua y que después se salen para vivir fuera de ella. El ajolote incluso es muy estudiado por los científicos porque puede regenerar si pierde una de sus manos o pies, si pierde la cola, de una manera sumamente asombrosa. Y obviamente los científicos están interesados en saber cuál es este proceso de regeneración porque imagínese usted que llegáramos a poder regenerar un miembro humano después de un accidente. Pero no podemos decir como esa especie endémica es algo que no es parte de nuestra vida cotidiana, no nos importa que desaparezca. O como Xochimilco es un lugar al que no acudo, no tengo mucho interés en que continúe. Porque así es como el hombre ha hecho de la naturaleza algo disponible, desechable y no se da cuenta que la naturaleza es la que va a desechar al hombre algún día próximo si no actuamos con inteligencia y con armonía. La ciudad de México, Tenochtitlán, hay que pensarla siempre como una ciudad profundamente vinculada con el lago y una ciudad construida para el lago. No hay descripciones muy exhaustivas de la ciudad que provengan de la época prehispánica exactamente. Las descripciones más ricas las tenemos de parte de los conquistadores que llegaron a lo largo de estos siglos, a partir de 1521 que se da la conquista. Todavía durante un tiempo en la época no hispana se sigue viviendo vinculado, la ciudad sigue viviendo vinculada con el lago. Pero sobre todo a partir del siglo XIX, por razones muy diversas, la ciudad comienza a darle la espalda al lago. Y entonces comienzan las grandes desecaciones, se comienzan a secar partes del lago hasta reducirlo realmente a prácticamente nada. Todos los riachuelos que bajaban de las estribaciones, tanto de la serranía de las Cruces como de la serranía de la Jusco, comenzaron a ser prácticamente problemas y además tiraderos de basura, cosa que en la época prehispánica era impensable. Bueno, Xochimilco es una de las delegaciones más características, diría yo. La verdad es que si no es que única. ¿Por qué? Pues porque tenemos zona lacustre, tenemos zona de la montaña, tenemos la parte urbana. Entonces se conjugan muchos elementos que hacen que sea una delegación única. Finalmente también contamos con la Declaratoria de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Entonces eso también hace la delegación especial. Y bueno, pues finalmente los canales y el turismo que recibimos hace que también sea una delegación especial, única y diferente de las demás. El 24 de febrero se detecta un pequeño remolino en la zona y se detecta una baja en el nivel de los canales. Xochimilco constantemente mantiene un monitoreo respecto de los canales precisamente para prevenir esta situación o cualquier otra que pudiera darse de este tipo. Se detecta la baja, se activa el protocolo delegacional. Finalmente vemos el remolino y el jefe delegacional pues ya solicita que se ponga en marcha todas las acciones necesarias. Llegan diferentes áreas de la delegación al sitio. Nos ponemos en contacto con personal de SACMEX para que se dé la intervención correspondiente, así como protección civil de parte de la Secretaría de la Ciudad de México. Y arriban todos a la zona para empezar a ver qué es lo que sucede e implementar las acciones a seguir de manera conjunta para poder contener esta filtración. SACMEX mandó a hacer unos estudios por parte de la delegación, se han mandado a hacer otros estudios que son de geofísica, de mecánica de suelos y hay otras instituciones que están colaborando también en estos estudios. Lo que sí podemos adelantar es que Xochimilco cuenta con un atlas de riesgo que se mandó a hacer empezando la administración y sí sabemos que existe una falla geológica que cruza exactamente por ese sitio. Entonces finalmente a eso obedece principalmente esta grieta que se forma. El hecho o la extracción de agua que existe en Xochimilco y en toda la ciudad pudiera ser un elemento que definitivamente tenga que ver en la grieta. Sin embargo, hasta que no tengamos el resultado final de todos estos estudios, sabremos exactamente lo que sucedió. La población reaccionó sumamente preocupada. De hecho, en el momento que iniciamos nosotros el aislamiento de la zona, se toma la decisión por parte de SACMEX y de manera conjunta con la delegación de armar dos diques para aislar la zona. Es decir, que no hubiera agua para ver la magnitud de esta grieta y tuvimos ayuda ese día alrededor de 60 prestadores de servicios turísticos, remeros, mariachi, gente que vendía alimentos que estuvieron ayudándonos junto con personal de la delegación. Sin lugar a dudas, sí fue de gran ayuda. La población quiere mucho a Xochimilco, es su fuente de trabajo y se involucraron totalmente en el proceso. La zona afectada fueron 200 metros cuadrados. Fue lo que en conjunto con SACMEX se decidió aislar y finalmente se pusieron los diques y se secó esa parte del canal para ver la grieta. Por parte de la delegación Xochimilco estamos desarrollando un comité específico. Evidentemente hay una dirección de protección civil que enfrenta todo este tipo de eventualidades, pero ante esta situación específica del canal, nosotros ya nos encontramos en esta planeación de un comité mixto, el cual involucra instituciones, también secretarías, personal de gobierno central, para que podamos tomar las previsiones necesarias. Porque finalmente, bueno, pues este canal fue de fácil acceso, pero en la extensión de todos los kilómetros de canales que tiene Xochimilco pudiera ocurrir y sin lugar a dudas es necesario que estemos preparados para atender este tipo de contingencia en específico. El problema se solucionó de la siguiente manera. Se procedió a aislar la zona con diques. Una vez que estuvo seco, SACMEX procedió a verificar la grieta. Se hizo un plan emergente. Se decidió hacer el relleno de la grieta para que más o menos se entienda. Fueron unas capas de una grava especial y cemento que se expande para hacer como un sello hasta que llegamos al nivel de la tierra. Posteriormente se compactó. Se puso una geomembrana de 1.5 milímetros, que es lo que hace que, como si estuviéramos haciendo un impermeabilizante, por decirlo de alguna manera. Después, malla electrosoldada y por último una losa que finaliza y hace el taponamiento. Después hicimos pruebas necesarias. Se abrió el canal y entró el agua. Unos días estuvo monitoreando que efectivamente, ya no hubiera filtraciones y finalmente se abrió el canal. Estas áreas, sobre todo de agua, pues en muchas ciudades del mundo representan a la ciudadanía, a las ciudades, a esos países. Y qué más aquí en México, teniendo Xochimilco, este canal. Es muy importante porque no solo aprendemos a proteger la naturaleza, a cuidarla, sino es parte de nuestra educación. Y si todos protegemos estas áreas y cuidamos de ellas, es una forma de difundir entre nosotros mismos, de persona a persona, la educación, una mejor relación social, interacción con la naturaleza, que es un beneficio, pues, vital. Xochimilco cuenta con población muy interesada, involucrada en sus usos, costumbres, tradiciones, pero sobre todo en lo que representa Xochimilco, en la importancia de los canales. Es una delegación donde toda la población es muy participativa. Si tomamos en cuenta que los canales es la principal fuente de trabajo de la mayoría, y si no es de que muchos Xochimilcas, no solo por el hecho de las trajineras, sino porque también están los productores, en fin, hay diferentes actividades en torno al canal. Entonces, sí tenemos vecinos muy participativos y preocupados, tanto por lo sucedido en la ejecución de trabajos, que solicitaron estar informados, y desde luego preocupados por lo que está sucediendo en toda la Ciudad de México, no solo en Xochimilco, y cómo atender la problemática del agua, incluso la problemática de descargas ilegales hacia los canales de Xochimilco. En el tema de sobreexplotación de mantos fleáticos, no es un tema donde la ciudadanía nos pueda ayudar a limitar el consumo de agua. Evidentemente, podemos hablar de un consumo responsable del agua, que es una cultura que ya venimos implementando desde hace tiempo. Sin embargo, sí es importante mencionar que la delegación ha llevado a cabo acciones, uno, para la descarga ilegal al canal, pero también para llevar obra pública con obras de infiltración. Este 2016 que acaba de pasar, la delegación invirtió 120 millones de pesos en obras de drenaje, de agua potable y de obras de infiltración de agua. Sí es preocupante el tema, de pronto, de la tubería de agua en Xochimilco, que sí tiene demasiadas fugas, ya no sirve y hay que cambiarla, y definitivamente esto ayuda y es una acción que se lleva a cabo a evitar el desperdicio de agua. Si alguno de los vecinos, usuarios, turistas, se diera cuenta de la existencia de un pequeño remolino, pudiera reportarlo a cualquiera de los números de emergencia, para que se canalizara debidamente y se pudiera dar la atención correspondiente. La importancia de Xochimilco en su zona lacustre es total. Xochimilco sin los canales no sería Xochimilco. De hecho, si lo pensamos, Xochimilco es el último vestigio arqueológico en uso. No se me ocurre a mí ningún otro que haya en toda la República. Es importante porque todavía se conserva actividad en las chinampas de cultivo, aunado al turismo, pero sobre todo Xochimilco es conocido mundialmente y de ahí lo emblemático de sus canales. La presión que sintió la delegación fue total. Es una delegación, insisto, Xochimilco es reconocido mundialmente, somos patrimonio natural y cultural de la humanidad, el compromiso fue muy grande. Sin embargo, la correcta coadyuvancia con SACMEX, con diferentes instancias de gobierno central, permitió que saliéramos adelante. Xochimilco instaló un puesto de mando de 24 horas al día en el lugar para supervisar que los trabajos se llevaran a cabo, pero sí, normalmente se siente la opresión social de los vecinos que quieren estar informados, pero al contrario, lejos de nosotros tomarlo como algo malo, lo tomamos como algo bueno. Los ciudadanos que se involucran y que están informados son ciudadanos satisfechos al final cuando se concluyen trabajos de este tipo. Quiero invitar a todo mundo a que visite Xochimilco, los canales están bien, los 10 embarcaderos que tenemos están funcionando y sobre todo, pues en este caso, que visiten el embarcadero Zacapa, que está funcionando. Pues con gusto hemos visto como un problemón que se generó allá en Xochimilco fue rápidamente atacado por autoridades, por la sociedad civil, por la población, de manera que se pudo frenar la gravedad de esta fuga. Y así nos ponen un ejemplo de cómo en momentos de emergencia hay capacidad humana de organización, de generosidad en México para salir adelante. Lo único que yo quisiera rescatar y que con esta pregunta nos fuéramos todos a dormir es si realmente necesitamos emergencias para actuar con solidaridad o empezamos a actuar con solidaridad para evitar las emergencias.